Bueno, una y media de la mañana estamos grabando. Muchas gracias a la Liga Profesional por poner el partido a las 10 de la noche y después que se retrase 10 minutos más, como si fuese poco. Nos fuimos a la cancha como a la 1, por ahí, 1 y cuarto, acabo de llegar a mi casa. 1 y media, creo 1 y 35 por ahí. Así que, antes que nada, antes de hablar un poco del partido, un me gusta, una suscripción que es gratis, acá abajo, aprieta la campanita, lo que vos quieras. Ayúdame, ayúdame porque 1 y media, sinceramente, tengo ánimo de dormir, pero yo este contenido lo hago para ustedes. Y lo hago ahora porque me gusta hacerlo ahora, porque me gusta hacerlo después del partido, porque tranquilamente podría esperar hasta mañana a la mañana, pero no es la idea, porque no es la idea del video, no es la esencia del video. Vamos a hablar un poquito de lo que dejó la derrota de Instituto en Alta Córdoba, otra vez de local, otra vez de local. Yo no sé qué pasa con Instituto de local, es algo, digamos, que rosa lo inexplicable, porque no es que Instituto está jugando mal, no está atravesando un mal presente, la realidad es que la gente está contenta con el equipo, con el plantel, con el técnico, con la institución, digamos. Es raro que un equipo, porque no es que sea chica futbolísticamente, porque juega en Alta Córdoba, porque propone, pero algo pasa, no sé qué es, pero algo pasa. Creo que de los últimos 11 partidos, 10 partidos, ganó 2 en Alta Córdoba, Instituto. Aparte en Córdoba, en donde, si te vas a la vereda del frente, te vas a Talleres, te vas a Belgrano, se hacen fuerte en Córdoba. Raro, raro en Instituto, porque repito, de última, si estuviese pasando un mal presente, bueno, no gana de local, no gana de visitante, todo bien, pero de visitante, fuiste con Independiente Rivadavia, le ganaste, fuiste con Banfield, le ganaste. O sea, bastante raro lo que le está pasando al Instituto de Daobe como local, ¿no? Daobe que vuelve a cambiar el esquema, que vuelve a cambiar los nombres, esto ya no sé si entra en materia de análisis, porque lo hace siempre Daobe, fuera de que hoy el esquema haya sido distinto. Fue una línea de 5, línea de 3, como quieran llamarlo, jugó Cerato, 3 centrales, fue Luca Rodríguez, y después de mitad cancha para adelante, todo más o menos parecido, pero con algo diferente que le agregó Daobe, que fue ponerlo al Chino Romero a jugar por derecha, en una especie de 5-2-3, si se quiere. Un bochilódico en mitad de cancha, con Russo de única punta, Puebla, y el Chino Romero por afuera, que me gustó eso, ¿eh? Me gustó eso de Daobe, de ponerlo al Chino por afuera, entendiendo lo que tenía que hacer, porque uno dice, pero lo pone por afuera, pero si no corre. No era el rol de Romero correr, sino era pivotear, ponerlo de frente al Odico, ponerlo de frente a Bochi, para que puedan girar la pelota, para Puebla, que sí estaba un poquito más tirado sobre la raya de ese lado. A ver, me gustó, Instituto lo paseó, Dode Cruz, el primer tiempo, lo paseó. Hasta la expulsión de Brizuela, era todo de Instituto, y con variantes, con alternativas para llegar, porque llegaba por el lado de Cerato, llegaba por el lado de Lucas Rodríguez, con Puebla, con el Chino Romero, con algún pelotazo ruso, con Lodico, que probó bastante de afuera, con pelotas aéreas, porque Palomo tiene un cabezazo en un córner que pega en el travesaje, digamos, de todo había hecho Instituto para estar ganando el partido. Ahora, no hay meritocracia, no hay mérito simplemente a parir para adelante. La pelota hay que invocarla, bajo los tres palos, y gana el que lo hace más veces. Eso es el fútbol. Eso es lo que pasa. El fútbol se trata de eso. Y el famoso dicho de los goles que no haces en el arco del rival, te los hacen a vos, bueno, sucedió. Gode Cruz llegó una vez, en el primer tiempo. Una sola. En una pelota parada, en donde casualmente, y lastimosamente, cuando se lesiona a Brizuela, y Davao decide romper la línea de los cinco defensores, porque, a ver, a mi entender bien lo que hizo, porque le estaba sobrando un defensor, a pesar de que por afuera, con los laterales bien abiertos, le estaba yendo bien, le estaba sobrando un central. Era la realidad, e Instituto tenía que atacar, perdón, con un poquito más de gente capaz. Entonces, era sacar un central y poner un mediocampista, que fue lo que hizo. Sacarlo a Brizuela, independientemente de que haya sido por la lesión, y ponerlo a Jonás Acevedo. Pasa que, lo sacaste, justamente, ante del córner, centro, gol de pelota parada, que era, lo que parecía, por lo menos, la única forma que tenía Gode Cruz de hacerle un gol a Instituto. La única. Fue tibio en la marca de Instituto, en el córner, bastante tibio, porque primero deja el cabecino en el primer palo, deja cabecear en el segundo, la pelota pega en el palo, le rebota un jugador, digamos, tuvo tiempo Gode Cruz a hacer todo. Fue bastante tibio en la marca de Instituto, ahí creo que, por eso termina pagándolo caro. Pero repito, fue insólito el primer tiempo, porque Instituto ni en pedo merecía irse abajo. De última, cero a cero, pero porque no pudiste invocarla abajo de los tres palos, repito, porque la ineficacia tampoco te da el mérito para estar ganando. No te podés ir con bronca, si empatás cero a cero, pataste cien veces al arco y no metiste ninguna. Porque a la larga tenés un problema ahí de contundencia. Bueno, fue lo que le pasó a Instituto en el primer tiempo. El problema de contundencia, de definición, o capaz ni siquiera fue de definición, era el último pase, el que fallaba. siempre cinco para el peso, siempre en el primer tiempo. Y el segundo tiempo, creo que hoy cruza justo un par de cosas, arranca mejor el segundo tiempo, lo arranca mejor, y se encuentra, bueno, un culo así también, con un tiro de afuera, un desvío, y la pelota que, que no se termina comiendo rojo, sino que da un paso, porque la pelota iba cruzada, termina yendo toda recta por el desvío, que si no me equivoco fue en Alarcón, no sé, no me acuerdo quién fue, un tiro de afuera. Eso fue a los diez minutos del segundo tiempo, un poquito menos capaz. Y la verdad que a Godoy Cruz le salían todas, después de eso, Instituto se desordenó, fue más enjundia que otra cosa, irlo a buscar, pero viste, con poco, con poco, porque, a ver, Godoy Cruz, todo suplente, todo suplente, un equipo completamente alternativo, porque tiene que jugar el juegue por Copa Libertadores, que no le sobró absolutamente nada, y que llegó a encontrar la mejor versión cuando Instituto le dejaba espacio en el segundo tiempo ya perdiendo 2-0. Ese fue el tema. Pero, de nuevo lo mismo, la falta de contundencia en el segundo tiempo. Entonces, más o menos se explica por eso el partido. Porque en el segundo tiempo, hasta 2-0 abajo, Instituto tuvo tiros en el palo, mano a mano que se comió terrible, malas definiciones en el último pase. Entonces, digamos, el problema acá no es el partido en sí, en el análisis de que Instituto jugó mal, sino que Instituto llegó al último metro y no hizo lo que hizo el rival, que era invocarla. Básicamente eso. Básicamente eso. Porque el primer gol es una distracción, es una distracción y por eso se va 1-0 abajo al entretiempo y el segundo gol es un nocote así grande. Es un tiro de afuera y fuiste. Independientemente que, repito, Godoy Cruz en el segundo tiempo arrancó mejor que Instituto. Arrancó mejor, más despierto. Entendiendo, yo creo que el gato le va a haber pegado un par de cachetadas a los jugadores en el vestuario y le habrá dicho che, 1-0 de pedo pero nos despertemos porque nos van a salir a buscar. Que fue lo que hizo Instituto a partir del segundo gol de Godoy Cruz. Pero bueno, lo mismo, tiróse en el palo, muy errático y no le terminó sirviendo nada de lo que hizo Davo B. Después, un cambio muy raro porque si bien le destaco el planteo a Davo B porque la cosa iba bien, después hubo un cambio muy raro que fue sacarlo a Puebla. No lo entendía, entiendo que Instituto tiene que jugar el jueves, que los jugadores están cansados, que Puebla seguro que va a ser titular contra el gimnasio de La Plata pero sacarlo a Puebla perdiendo 2-0 cuando el partido está más para un rapidito que para los tipos con tenencia se me pareció raro. No sé si Puebla habrá pedido el cambio, no entendía el cambio de Puebla. Para mí Puebla no tiene que salir nunca y sé que es un jugador que no quiere salir nunca por eso me pareció bastante raro el cambio de Davo B. Pero fuera de eso, viste, tampoco es que lo podés criticar tanto porque sacó un defensor para poner a un volante es ir a buscar el partido. Después lo puso Santiago Rodríguez que para mí lo tiene que empezar a poner un poco más de tiempo. Lo puso Suárez. Hizo cambio como para salir a buscarlo al partido. Es la realidad. Después de eso creo que repito, todo se termina definiendo en la falta de contundencia en una noche paupérrima de definiciones para el instituto. Es la realidad. Y después puede haber cierta crítica de lo individual. Yo creo que Rofo no tiene ningún tipo de responsabilidad de los goles. Capaz, podría haber salido en el primer gol pero no, 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 no me quedo con eso. Alarcón y yo sé que con Alarcón no te podés meter porque es palabra santa en el instituto y merecido lo tiene. Pero vengo notando algo de Alarcón y no sé si les pasa lo mismo. Hace un par de fechas. Alarcón siempre, siempre fue un tipo muy tranquilo, siempre fuera de lo brusco que para jugar, siempre fue un tipo tranquilo, vivo, bicho para jugar y últimamente lo estoy viendo como muy mecha corta. Mecha corta de prepotearse con el rival, de meterse en el juego del rival, le pasó con independiente, le pasó con talleres, le volvió a pasar esta noche y me da esa sensación, se mete mucho en el juego del del frente, cuando es un jugador que siempre fue bastante inteligente para eso, para no entrar en la chicana, después no me gustó el partido de Cabrera para nada, entiendo que Brizuela estaba jugando bien pero después tuvo que salir, Cerato había algunas críticas en redes ahí pero a mí me gustó el primer tiempo de Cerato, después capaz que el segundo bajó un poco pero el primer tiempo si lo vuelvo a no dar el partido fue bastante bueno de Cerato, no así Lucas Rodríguez que jugó muy poco por ese lado porque la línea de 5 no se proyecta tanto, aparte lo tiene Puebla pegado contra la raya, no lo hacen jugar tanto, me gustó el primer tiempo de Lodico, también de Bochy, el chino Romero, como les dije, jugando simple, entendiendo su lugar, Russo, lo mismo, Instituto jugó muy bien los primeros 45 minutos, después bajó, después bajó, yo creo que el gol le hizo mal y por eso es que termina perdiendo el partido, jugó un segundo tiempo no tan parecido al primero, si llegó bastante y erró lo mismo en el primero y en el segundo tiempo, yo creo que se define en eso, por último, antes de cerrar y quiero que me dejen su análisis en los comentarios, como siempre, yo necesito que hagan algo, hagan algo con el arbitraje del fútbol argentino, hagan algo, algo, lo que sea, con el arbitraje de nuestro fútbol, es nefasto, nefasto, y ya ni siquiera tiene que ver con la calidad de los árbitros, ni siquiera con el accionar que tienen adentro de la cancha, ya no tiene que ver con eso, hoy los árbitros tienen un nivel de impunidad, espantoso, terrible, hoy los árbitros te prepotean, hoy los árbitros se te paran de frente, te ponen el pecho, te empujan, se hacen lo guapo, miran a la tribuna, pero ¿quién se creen que son? después sale Federico Beligoy a hablar en los programas masivos de la televisión del país diciendo estamos en el mejor momento del arbitraje del fútbol argentino, en el mejor momento nosotros exportamos arbitraje, pero lavate los dientes Beligoy, lavate los dientes antes de hablar del arbitraje que es pésimo en el fútbol argentino, es pésimo, y ya lo peor que es lo preocupante no es que sea malo, sino que los tipos son soberbios, son soberbios, los Balinio, los Spinoza, los Merlo, son todos uno peor que el otro, lo que hizo hoy Balinio, en Instituto Godoy Cruz, no tiene perdón, no podés empujar a un jugador, no te le podés parar de frente como si lo fuese sacar a trompadas y después encima salir rodeado de patovica de la cancha, claro, así cualquiera, árbitros que en principio te la pintan de localistas y que después abusan de eso y salen cubiertos, así somos todos bastante bicho, pero bueno, viste, a mí creo que me corresponde decirlo a pesar de que sé que no va a cambiar nada, qué sé yo, gente, análisis en los comentarios, nos vemos. que no va a cambiar la canción, no va a cambiar